Es evidente que el conjunto formado por la Administración General del Estado y por las comunidades autónomas va por buen camino para el cumplimiento de sus objetivos de déficit. Ahora es prioritario que las comunidades autónomas asuman sus compromisos y cumplan con las medidas que anunciaron en sus planes de reequilibrio publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda. Si las comunidades autónomas cumplen con los planes de reequilibrio publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda, al final de año cumpliremos con los objetivos de déficit. En todo caso, la Comisión señala lo que tiene que ocurrir o lo que debe ocurrir para el año 2012. Las provisiones de la Unión Europea para el año 2012 señalan que España, favorecido por nuestras reformas, crecerá por encima de la eurozona y por encima de los países como Francia o Reino Unido. Y, en todo caso, si hay que adotar medidas para el cumplimiento del objetivo del año 2012 o 2013, le corresponderá al Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre.